eeehh por adios amigos vamos a montar esto es un robot y lo montas tiene musica y cosas let's go a ver si me rasco un huevo se ve vale si me coloco la pizza se ve un poco pero bueno no miren mucho cuando me coloque la pizza vale pero vamos a montar esto mas que un puzzle vale si ok feliz también somos felices nos encanta que compartas tu experiencia no aqui esta aqui esta la musica mira tiene grasita mira sabes que es como una caja de musica que le das asi y entonces luego hace pip 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 pero la luz como va con cuerda tambien entonces supongo que si mira si esto para darle cuerda y maderitas no esta es la luz espera 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 que creo que esto si que tiene pila y no me va ah que no viene la pila tampoco vale a ver te vienen unas cuantas con sus numeros con sus cosas vale y tu apretas y pues sale has visto eh uy se ha caido uno hostia puta esto tiene muchos pasos eh como a ver brazo izquierdo vale brazo izquierdo necesitamos las pes estos son as lo voy apartando aqui oh sabeis la madera que no es madera como huele a eso huele b1 b2 b3 anda mira hay una pequeña regla por lo que he pagado no esta mal b1 es esto yo creo que voy a tardar menos que el charizard no creo que estemos aqui hasta las 3 de la mañana ah vale esto aqui mira 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 oye esto esta muy flojito eh vale mira un brazo luego me pone esto tiene que medir 13mm si mide 13mm pero es que es lo obvio obviamente va a medir esto y ahora se pone un palito el p10 ah nooo nada cállate ya sepa que es esto para medir los palitos hay que coger el que mida 13 este era obvio y se pone aqui ah ha visto por eso dolian las yemas oh uff si que dole si voy a coger un martillo uff vale vale ha entrado ha entrado ha entrado yo creo que es la mitad eh yo lo voy a poner asi como en plan a la mitad vale un bracito terminado o un antebrazo no se lo que vale después siguiente hay que poner p16 asi creo no estoy rebelde hoy este en medio y este asi vale vale uff hay que meter 3 a la vez eh ah asi a ver yo creo que cuando esto lo apretas aqui no puede serlo pero ah cuando hice apretar yo que se yo lo pongo a la mitad no mira 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 en plan como asi por la mitad sabes que te quiero decir osea no sale nada pero vale después esto se pone asi y falta el b18 abajo y encajará con lo de arriba mira 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 ah mira tiene poquito de pip 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 no se lo habéis pasado yo creo que si que habéis pasado la época que te duelen los huevos os ha pasado y no sabes por qué no se si ahora hay mas información y a lo mejor se sabe por qué pasa vale en mi época eeeh jijiiji esto es verdad eh nosotros íbamos al parque yo tenia mi novieta y tal nos quedábamos hasta tarde íbamos al parque de la ciutadella en barcelona un gran parque la verdad para yonkis y para gente joven que quiere darse 4 pesos mal daos un gran parque y para llevar al perro a gamear entonces íbamos para allá estábamos los chavales y las chavalitas y un poquito y entonces claro estamos ahí todo el puto día entonces claro tenías el peito mas duro pero no podías hacer nada más eso solo era besos era un parque a veces pasaban los viejos y la gente con sus putos perros y tal y claro el problema es que nosotros no lo sabíamos que si estás mucho rato dándote besos pero mucho rato que era a lo mejor no que se una hora dos horas tres horas no lo se porque a veces pues yo que se y luego parabas y pues hablaba y no se que y luego otra vez el calentón y luego parabas entonces la pizza está como a ver que está pasando hoy pero eres joven y no te enteras tu pizza si sabe lo que está pasando pero tú no pues te empezaba a doler los huevos vale al cabo de las horas pero un dolor que es horrible es horrible es horrible es horribles oh y luego ella se dice bueno me va a casa y tú y yo también no se que que ya es tarde no y claro y en mitad del camino empezaba ya a molestar algo y antes de que llegase a casa que eran unos 15 minutos a lo mejor desde el parque de la sita de ella a paseo picasso que es donde yo vivía me agotaba pum pum llegaba a casa y me daban huevos y te duraba horas con un dolor intenso y la única forma que se te fuese ese dolor era pues hacer una bajorra pero claro no podías tocarte porque te dolía tanto los huevos que era impensable poderte tocar sabes que te quiero decir pero alguna vez si que conseguía hacerlo porque han sido mis peores pajas en la vida no por placer por necesidad porque es como quiero que se me vaya este dolor entonces si conseguías hacerlo ese dolor se iba mucho más rápido pero si sufrias durante un rato con esa paja pues en 10-15 minutitos se te iba vale esto ya esta eh este brazo este ya se terminó y eso tampoco lo hablas con amigos no se te da vergüenza sabes no le vas a decir a tu amigo oye te te dieron los huevos cuando te fuiste a casa no se lo dices a tu amigo es un dilema que haces te das esos 4 besos que tanto gustan sabiendo que luego te van a dar los huevos o no te los das pasa que luego calculaba los tiempos en plan antes que empiece me voy corriendo a casa que son 20 minutos lo tenía todo calculado y me voy al lavabo y pam y ahí tienes lo mejor de los dos mundos te vas al parque y luego lo terminas y luego ya cuando crecimos un poco más no mucho más pues ya si que había casa ah vale pues un brazo terminado oh no me ha cogido el dedo oh no mira te lo enseño mira 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 el bracito y esto pues se mueve hace así pip 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 y esta mano también hace así y se abre esto para coger cosas oh no me ha cogido el dedo oh no se ve bien eh se ve cuando coges unas po- es un poco igual mas o menos ahora la pierna derecha vale espérate cuidado y hay que tener cuidado de adjusted ¿sabes? to align de como que queda línea tu alíng ehh the hole this hole adjust it's part to align at the hole ah claro si yo lo entendio vale entonces ahora es que quiere que lo pegue en plan mire de verdad ha caido una gota vale 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 Creo que sí, ¿eh? Attention, adjust Sí, sí, está adjust ¡No! ¡Mierda, toca el palo! ¡Ah! 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 ¡No! Vale, ya sé cómo va entonces esto Un poquito para cada esquina y ya está, ¿no? Sí, claro, vas a mover esto ahora, pero... ¡No entra! ¿Qué te parece? Una buena pata, ¿eh? ¿Viste? Y hace así la patita Hace clic, clic, clic Buena pata, la verdad Vale, pues ya está Una pata terminada Vegetta y Son Goku, rivalidad de Saiyans Sí Fue una rivalidad más sana que la de Naruto y Sasuke, la verdad Bueno, más sana, entre comillas Que Vegetta se le iba un poco, ¿eh? Que se cargó un estadio entero lleno de gente Ah, eso lo olvidamos, ¿no? Yo me acuerdo ese episodio, ¿eh? Te lo iba a poner en catalán Bola de Drac No me acordaba que yo lo veía así Mira, es que no hacía Haurás de lluitar amb mí Toma Si no vols que encara hi hagi més cadavers Cacarot Es que te lo dice así y no te puedes tomar en serio Te amenazan en catalán y cuesta tomárselo en serio Mira, los que están aquí Justo los que están aquí Estos que están aquí van a flipar ahora mismo Estos que están de chill Que ahora mismo son píxeles Bueno, no llega a píxeles Como cuatro manchas mal hechas aquí Estos que están aquí Estos que van a flipar Escolta, Vegetta Dígame una cosa Pero yo lo vi en catalán, ¿esto? Esta voz de Goku en catalán no me suena ¿Eh? 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 Carap Puto doblaje Mira, 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 mira Acaba de aparecer hasta un bolso con joyas De la gente que se acaba de follar Mira, 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 mira Uy, dice que esto hay que cortarlo por la mitad Entonces, ahora quiere que haga así Que ponga esto así Y que lo recorte Tío, esto no sé cómo va a salir, ¿eh? Oye, no quiero ser la persona que se corte en directo Después de ver a tanta gente cortando mal la cebolla Y burlándome de ello No quiero ser esa persona que se pegue un corte en directo En mi defensa diré que no estaba cocinando, ¿vale? Ahora es el pecho Vale, entonces, yo creo que esto hacemos un poquito así Toma ya Que ahora viene otro, que viene otro temazo ahora Esto no sé si se va a pegar Mira, mira, que estipido Está ahí cloud con más clouds Mi humor no está hecho para todo el mundo, la verdad No está hecho para todo el mundo, soy consciente Vale, a ver Este, para este lado Vale, ¿y esto? ¿Qué quieres que le ponga? ¿Esto de aquí? ¿Se lo pongo allá? ¡No, que no se escuche! ¡No! A ver un poco, a ver qué suena Ya está Fijo que es el de la película de El Gigante de Acero Porque sí, ¿no? Por toda la cara Imagina ser Goku y tener un hijo miope ¡Vergüenza! ¿Cómo le dices eso a tus colegas? Sayanines Te oye que tengo un hijo, pero... Nada, que es miope Nada, que tengo un hijo Que ganó la célula Entre comillas, porque la ayudé yo, pero bueno Pero bueno, es miope Las hostias, pues, no la voy a llegar Reddit Escúchame No, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el primer Saiyajin que se cruzan? ¿Redic? ¿Cómo era ese? ¿Radic? Una R y una E tiene 100% Radic ¡Mierda! Reddit Eran hermanos ¿Eran hermanos? Esa lo no me lo sé Joder, pues peor todavía Entonces sería como que tu sobrino es miope Vaya desgusto si hubiese llevado ahí el Reddit este ¿Cómo te digo esto? Que tu sobrino que es miope Somos una raza superior, pero bueno El niño nos ha salido miope Hubo mezcla de razas, por eso es miope Ah, es verdad, claro Es hijo de Goku Pero de Chichi también Chichi Se llama Chichi ¿No se llama Chichi? Se llama Chichi, ¿no? En español Chichi, ¿no? Sí, Chichi Chichi significa ¿Y esta canción? Una canción rara ¿Qué diablo es Chichi? Pues, coño No sé por qué quisieron llamarla coño Pero en vez de decir chocho Puede llamar Chichi Mira, mira H ama ¿A quién amará H? Ya veremos después a quién ama H Oye, qué bien hecho está el puto robot, ¿eh? Esto es un brazo Y se quedan diferentes posiciones Más o menos Uy, uy, uy Aquí está la otra persona ¿De quién se ha enamorado? ¿De quién será? H se ha enamorado De H ¡Oh! ¡Qué casualidad! Vale, va Hay que juntar la parte de arriba ya Esto va a pesar, ¿eh? O sea, pesa Mira, ya Se empieza a ver ya Se vienen cositas Mira, ya parece un robot Vale Se vienen las patitas Vale Pon Los brazos Los brazos Así ¿Qué dice? Vamos las patitas Mira, 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 mira Ahí está Vale ¿Qué más falta? ¡Oh! Tiene plantitas Sí ¿Ve esto? Como que le salen plantitas ¿Y esta que es la última pieza ya? Mira que pone aquí Mira, 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 mira Complete Complete Tendría que haber sido así Tendría que haber sido algo así Yo creo Después de estas horas A ver Lo he escrito rápido Por eso la letra, ¿eh? No es que yo tengo muy buena letra Pone Eres el puto amo Te la chupo ¿Sabes? Algo así tenía que haber puesto Al final No solo complete Ya está, no Claro, con la exclamación Eres el puto amo Te la chupo Un mínimo de respeto ¿Sabes? Perfecto Antes de poner la música Espérate que tengo que hacer algo Que me están dando palpitaciones Vale, va A ver que música es Vamos a parar esto Aquí está para darle cuerda, ¿eh? Bueno, mira, mira, mira Como se ve Y ahí por detrás Con sus manitas Y la pila Es espectacular Rápidate para la miniatura